¡Eso! ¡Achuchu! Tus ojos son inspiración Tus ojos son inspiración ¿Y por qué tú me tiras piedras? Ñusta, es que quiero ganar tu amor Entonces, por eso te tiraba las piedritas Porque así hacían nuestros abuelos Para conquistar el amor de una hermosa mujer He construido melodías para ti Flor del sambo ¿Qué te parece? Muy hermoso Está muy hermoso Muy hermoso Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo has cambiado Morenita de mi amor Eso Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo has cambiado Oh, qué lindo Qué hermoso Míralo, es muy dulce Sí, es muy hermoso Muy lindo El kirikinchu Hermoso Y se pueden tocar muchas canciones Como la que te quiero dedicar a ti Tengo que irme a mi pueblo de los pastos Tengo que irme a mi pueblo de los pastos Porque mis abuelitos Están bien enfermos Espérame amor No me dejes Espérame amor No me abandones Pronto volveré A estas lindas tierras Pronto volveré A esta linda tierra Eso ni usted de mi corazón Espérame aquí en Otabalito Que yo volveré Tengo que irme hasta Iles Porque en mi pueblo pasto Mi abuela estaba muy enferma Entonces Ha venido un mensajero Un chasqui A decirme que vaya a verla Porque está muy Muy enfermita Entonces Tengo que salir Pero te voy a extrañar mucho Solo te quiero pedir un grande favor Quiero que cuides a mi kirikinchu Mientras vengo Para Entonces podrías hacerlo Claro que lo puedo hacer Al kirikinchu Hermoso kirikinchu Yo le voy a cuidar bastante Bueno Cuídalo mucho por favor Si Me voy a quedar con él Entonces Espérame Volveré pronto Cuanto pueda Ya Que lindo el kirikinchu Hermoso Es muy lindo Es mi kirikinchu Que nadie lo toque Eres muy hermoso Kirikinchu Me estoy enamorando de ti Pero me da mucha pena Del kinti Esto lo mantendremos En secreto Me quiero casar contigo Kirikinchu Kirikinchu Estoy tan enamorada de ti Que hemos esperado mucho tiempo Aquí en ti Y no ha regresado Así que hoy Yo te voy a regalar Mi bufanda Para que Tú lo tengas En muestra De mi gran amor Por ti Estás muy hermoso Kirikinchu ¿Cómo me puede hacer esto? Le dije que yo volvería Pero lo que es Yo le voy a partir Un palo en la cabeza A ese kirikinchu Tan solo ha pasado un año Además tuve que cuidar A mi abuela Voy a esperar que salga Y en ese momentico Le partiré el palo En la cabeza Y hasta ahí Vas a llegar Kirikinchu No es justo Lo que está pasando Pero lo que es Yo me voy a vengar Este palo está bueno Y hasta ahí Quinti, le pegaste Quinti, no hagas eso Por haberme traicionado Tiene que morir Lo mataste Eres malo, Quinti Lo mataste Quinti, lo mataste Lo mataste al kirquincho No, eso no es justo Tú eres muy malo Pero si no fue mi intención, tenía mucha rabia Pero por qué tenías que engañarme Con el kirquincho Ponlo abajo, ponlo aquí en la cabecita Quinti, yo a ti ya no te quiero Ven, ven, por favor no me abandones Oye, espera Hilda, por favor no te vayas Ay, he matado también al kirquincho Qué bestia Ay, no, pobre kirquincho Perdón No quería matarte Pero tú también ¿Por qué me tenías que hacer esto? Pudiste haberle dicho que no Ay, pobre cabecita del kirquincho Voy a llevar y trataré de arreglarlo Ay, hermano kirquincho Al menos ya tu caparazón lo arreglé Y ya arreglé tu cabecita Ahora Ahora voy a tocarte toda mi vida hasta que me muera Y así de esa manera voy a recordar el amor De mi ñusta que se ha ido y me ha abandonado Te voy a poner estico en la cabecita para que ya no te vuelva a hacer daño Y de aquí en adelante Tocaremos de casa en casa, de pueblo en pueblo Recordando aquella ñusta o tabaleña que se fue de mi lado Hermano cuida la tierra porque la tierra no se vende Hermano cuida la tierra porque la tierra no se vende La tierra en la tierrita es para sembrar La tierra en la tierrita es para cosechar Eso con mi kirquincho Saquemos la minería de nuestros territorios Saquemos la minería de nuestros territorios Unámonos como hermanos preservando las montañas Unámonos como hermanos preservando Los paramos y los ríos Eso A mi tierra de los pastos